Música Hola que tal, soy el chef Fernando Estobel y el día de hoy vamos a preparar un platillo muy clásico inglés se llama crumble, crumble es una textura de panes con un poquito de pera, un poquito de zarzamora y muchos otros componentes, espero que lo disfruten paso número uno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos 140 gramos de harina, la ponemos en un bol segundo, tenemos azúcar mascabado esto es lo que le va a dar un poquito de crunch en el sabor del crumble y el tercero, son tres pasos muy sencillos tiene que estar casi casi congelada la mantequilla para poder trabajarla y trabajar un poquito para hacer y combinarlo todo junto esto es el primer paso se empieza a quebrar un poquito la mantequilla la mantequilla tiene que estar relativamente dura para poder seguir trabajándola entonces seguimos trabajando la harina hasta llegar casi casi a la parte de tres cuartos derretido y se empieza a formar un poquito como como si fuera galleta ahora, el segundo paso, ya casi terminamos esta parte estamos combinando la mantequilla, la harina y el azúcar si quieren pueden poner una pizquita de sal también como se dan cuenta ya tenemos una textura bastante uniforme y ponemos esto a un lado pues muy bien, esa es la segunda parte de este plato que es delicioso vamos a comenzar en derretir un poquito de mantequilla en estas bonitas ollas de vita ponemos dos pequeñitos barritas de mantequilla mientras se derriten empezamos a trabajar con las peras entonces pelamos las peras y en cuanto se suavicen las peras con un poquito de la mantequilla que acaba de colocar agregamos azúcar un poquitito de agua para empezar a cocinarlas vamos a cortarlo a la mitad le vamos a quitar obviamente las semillas y lo que es la parte del medio y vamos a empezar a caramelizar y a suavizar la pera lo más posible para que quede casi casi como si fuera una mermelada pero con un poquito de textura muy bien esto lo empezamos a caramelizar junto con un poquito de toque de mantequilla sin sal si dejan un poquito de piel no pasa absolutamente nada regresamos un poquito a la temperatura y mientras tanto lo voy a pasar a ponerle un poquito un chorrito de agua y si se dan cuenta la mantequilla está un poquito no es quemada es un sabor anuesado que es muy muy rico mientras tanto agregamos 80 gramos de azúcar y el restante del azúcar la cambiamos donde habíamos puesto el crumble por eso lo puse a un lado y estas peras yo creo que las cocinan como por 25 minutos a fuego medio para que se suavicen lo más posible ya llegamos a la última parte son 3 peras para 2 porciones casi casi llegamos a alcanzar a hacerlo un puré esta parte utilicemos una de nuestras cucharas de vita combinamos entonces para levantarlo un poco usamos un poquito de limón cuidado que no caigan semillas y esto va a alimentar el sabor de la pera ya llegamos a una parte donde la pera ya se está suavizando se está haciendo un caramelo delicioso y ponemos la zarzamora para hacerlo aún más suave dejamos cocinar la zarzamora también un poquito si ven que se está haciendo y se está formando un caramelo agreguen un poquito más de agua no tengan no tengan miedo vamos a utilizar 2 ramekins de vita y mientras esto se cocina la tercera parte lleva 3 huevos 80 gramos de azúcar 80 gramos o mililitros de leche como 20 o 30 mililitros de crema para batir esta crema para batir lo que va a hacer es que se va a espesar y mientras tanto lo ponemos a calentar a fuego muy lento hay que tener paciencia con este caster que es el tercer paso si lo cocinamos muy rápido lo que van a hacer es huevos revueltos y van a tener cachitos de huevo que eso no es conveniente y vamos a trabajar los 80 gramos de azúcar 3 yemas de huevo repito lo único que necesitamos son las yemas trabajamos el huevo y cremamos hasta que se convierte en una pasta bastante maniable seguimos trabajando hasta que se convierte muy muy blanco se disuelva todo el azúcar estamos casi listos para incorporar la leche y la crema yo creo que ya está suficientemente caliente así ya pueden ver un poquito el humo incorporamos un poquito de la leche y crema perfecto ponemos suficiente para llevar a la mesa limpiamos regresamos a la fruta perfecto esta la consistencia deliciosa y empezamos a rellenar nuestros ramekins con la pere y la salsa mora hay un juguito delicioso que está en la parte de abajo lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir a casi nada casi casi a un caramelo entonces esperamos a que empiece a hervir se empiece a reducir mientras las más las burbujas son más lentas y son más grandes eso quiere decir que se está reduciendo y que el azúcar se está cocinando prendemos el horno desde el principio a 180 grados y lo vamos a meter como unos 20 minutos más o menos o hasta que el crumble que es la parte de arriba la crujiente la parte del pan ya esté todo doradito y sea esté listo para comer y ya está tremendamente espeso y va a ser un sabor muy muy intenso si se acercan vean el azúcar que se está manejando ahí que delicia tomamos una cuchara limpia esparcimos todo todo el pan alrededor y le ponemos suficiente crumble que es la mezcla de harina azúcar y mantequilla en la parte de arriba es como un topping crujiente y se despidan del crumble por un ratito se va a 25 minutos en el horno para que vean que bonito se va a ver cuando esté terminado se ve todo hirviendo se ve delicioso nada más aguas no se lo van a comer luego luego porque tiene mucho azúcar el azúcar quema muy rápido y vamos a empezar a decorar perfecto y estamos listos estos ramekins de Vita son perfectos para que lo puedan llevar a la mesa lo ponemos en el centro y si quieren lo pueden poner la tapa a un lado y voilà tenemos un crumble de zarzamoras con peras y espero que lo disfruten Vita el sabor de vivir de la mesa de la mesa de la mesa un saludo en el centro de la mesa Gracias.